Hola a todos, este es un vídeo dedicado al tema de los polímetros, en concreto a que veamos qué escalas son las más problemáticas en un polímetro, si nos equivocamos seleccionando las mismas, si lo podemos averiar. Pues bien, es un vídeo que me habéis pedido ya en vídeos anteriores que realizase, y nada, voy a ver si puedo explicaros pues algunas cosillas de cuáles son las escalas problemáticas. A la hora de seleccionar las escalas de un polímetro, las que no suelen ser problemáticas, las que aunque os equivoquéis no dan problemas, son las de voltios en corriente continua y voltios en corriente alterna. Si seleccionamos la escala de alterna y medimos corriente continua, no hay problema, y si seleccionamos la escala de corriente continua y medimos corriente alterna, generalmente no suele haber problemas. A no ser, por ejemplo, que seleccionásemos una escala muy baja, de 2 voltios o 200 milis, el polímetro fuera muy malo, siempre hay excepciones, no todos los polímetros son de la misma calidad, y midiéramos pues una toma de enchufe de 230 voltios, por ejemplo. Pues bien, inicialmente no tendría que haber problema en una escala o en la otra, pero en la de continua, medir alterna con valor muy elevado, es posible que pueda daros algún problema. Una escala que sí que en muchos polímetros es problemática es la escala de ohmios. La escala de ohmios, si el polímetro es malo, sin categoría de seguridad, como sería este, y medimos, por ejemplo, en la escala de ohmios, un átomo de enchufe de 220 voltios, lo más probable es que averiemos el polímetro, que tengamos un problema. Cuando se avería un polímetro, lo que se quema generalmente no es el fusible o alguna resistencia. Si tenemos suerte, se quemará alguna resistencia, pero si no, lo que se quema es el microprocesador, que es la pastilla central, una especie de gota negra, que si la veréis, lo vais a ver, pues esa pastilla central, el microprocesador, es el que realiza todos los cálculos y mediciones del aparato. Por lo tanto, si se vería el mismo por una sobretensión, olvidaros, el polímetro es al muerto. Pues bien, hay polímetros que tienen categoría de seguridad, este no la tiene, por ejemplo, este otro, que es de categoría 2, existen de categoría 3 y categoría 4, pues estos polímetros, si nos equivocamos de escala, la escala de ohmios, le metemos tensión, no hay problema. El aparato lo aguanta y no se daña, está autoprotegido. Los polímetros básicos, baratos, sin categoría de seguridad, sin CAD, en estos, seleccionando la escala de ohmios y midiendo tensión alterna, lo más probable es que los dañéis. No se dañan si, por ejemplo, medimos tensión de corriente continua y no es un valor excesivamente elevado. Por ejemplo, para 12 voltios, si os equivocáis, pues ya veis que no pasa absolutamente nada. El polímetro sigue midiendo perfectamente. No os metáis ya a medir 48 o ciento y pico voltios, porque, aunque el polímetro lo aguante, pues ya son tensiones que probablemente puedan dañarlo. Por lo tanto, recordemos, en la escala de ohmios, no medir alterna, si una equivocación puede ser mortal, continúa hasta cierto valor, posiblemente el aparato lo aguante. En la escala de zumbido, pues como está involucrado también el zumbador, en esta sí que no os aconsejo, en la de zumbido y la de diodos, ya que corresponde a la escala de ohmios, que en esta miráis tanto un voltaje como en otro, porque el zumbador puede padecer, puede averiarse. Pues bien, dos escalas que sí que son problemáticas 100%. Son las escalas de amperios en corriente continua y amperios en corriente alterna. En estas dos escalas, el problema que tenemos es que el aparato, el aparato de medida, se comporta realmente como un puente. Lo que entra por un cable sale por el otro. Por lo tanto, se chupa, se come, toda la intensidad que pase a través de dicho aparato. ¿Qué problema tenemos? Si no seleccionamos la escala adecuada, es decir, si por ejemplo vamos a medir 5 amperios y no hemos seleccionado la punta de prueba en el punto adecuado para los 5 amperios, lo que va a suceder es que nos va a pasar por una parte del circuito que lo va a quemar. No va a valer el fusible de protección, el mismo no va a hacer nada y nos dañará el aparato. Este, por ejemplo, se dañó midiendo intensidad DEN corriente alterna, seleccioné la escala superior, lo que tenía que medir era superior a 20 miliamperios, por lo tanto, se dañó la escala D corriente alterna. Por suerte, solamente se ha dañado esa escala, no tiene ninguna otra. Pero lo dicho, si la intensidad que va a circular es mayor a la que puede soportar la escala, tenéis el grave riesgo de quemarlo. Y, por supuesto, una pregunta que me habéis hecho, si lo ponemos en la escala de alterna y se nos ocurriese meter las puntas en una toma de enchufe, por supuesto que el aparato se va a averiar. Además, lo más probable es que saque humo. Y lo mismo para corriente continua. La escala de corriente continua, si metiéramos en una toma de enchufe lo quemaríamos, si lo metemos a una batería, por ejemplo, o a una fuente de alimentación que saque mucho voltaje, pues lo más probable es que también averiamos el aparato. O por lo dicho, porque lo que entra por una punta tiene que salir por la otra. Por lo tanto, daña completamente el microprocesador del aparato. Y ya por último, polímetros que puedan tener la escala de faradios. De 200 microfaradios, 200 nanos, etc. La escala que sea. En esta escala puede haber dos problemas. El primero, si metemos voltaje, tanto si es de una batería, de corriente alterna, por supuesto que vamos a averiar el aparato, ya que lo que tiene que medir es una capacidad y no soporta en ningún momento la tensión. Y otra cosa que más de uno no tiene en cuenta. A la hora de medir en la escala de faradios condensadores, sea del tipo que sea, si no descargamos los mismos, si no puenteamos sus terminales completamente, para que el condensador tenga cero voltios, no tenga ninguna tensión, si el condensador que podemos medir tiene la más mínima tensión, el riesgo que tenemos es de averiar dicho aparato. En este caso, no mide mediante las puntas, mide introduciéndolo en el punto de inserción, 20 micros, lo hemos descargado, nos volvemos a asegurar que esté descargado. Tenemos un condensador de 5 microfaradios y está midiendo 4,68. Un condensador de 5. Por lo tanto, si en el punto de inserción para faradios le metemos un condensador con voltaje, un condensador que ya ha estado trabajando, conectado a una batería, conectado a corriente alterna, y le queda tensión al mismo, cuando lo introduzcamos prácticamente fijo, nos vamos a cargar nuestro aparato. Pero tanto este, como los capacímetros, como cualquier aparato que tenga que medir condensadores, no podemos conectarle un condensador con carga, con voltaje, porque daña nuestros aparatos de medida. Por lo tanto, este es el resumen de cuáles son las escalas que pueden dañar el aparato. Como pequeña anotación, las escalas de alterna, de medida de amperio, son mortales. Una equivocación en ellas, prácticamente seguro, lo van a dañar. La escala de diodos y medida de resistencia baja, peligrosa. Es posible que también se dañe. Y la escala de faradios, prácticamente fijo también, que si metemos algo con voltaje, la va a dañar. ¿Qué escalas son las seguras? Las de voltios y las de ohmios, dependiendo de la calidad que tenga nuestro aparato de medida. Espero que os haya aclarado un poquito más este tema. Un saludo para todos. Gracias. Gracias.